El día de hoy les traigo otro día de universidad conmigo, pero este vídeo quiero que esté un poquito más enfocado en algunos tips que yo les quiero dar para que puedan tener un día más organizado, ya sea en su día a día o académicamente. Como dije durante todo el vídeo voy a estar dando algunos tips que yo sigo y que me han ayudado mucho durante todo este tiempo y uno de ellos es tener el outfit listo que te vas a poner al día siguiente desde la noche anterior, ya que de esta manera te ahorras demasiado tiempo en la mañana y a mí me sirve mucho porque si no hago esto pierdo demasiado tiempo y la verdad es que hasta me frustro y me pongo de mal humor, entonces eso es algo que aunque suene medio lógico, les recomiendo mucho que hagan y a mí me ayuda mucho, mucho, mucho. Muchas personas siempre me preguntan que si uso algún tipo de producto especial en mi cabello, pero la verdad es que no solamente uso esa cremita que les mostré ahorita en pantalla y mientras mi cabello sigue húmedo utilizo este rollito para darle forma y volumen a mi fleco. Esto trato de hacerlo mientras el cabello sigue húmedo para que agarre más forma y se quede durante más tiempo. Para mi rutina de skin care comienzo con este producto que me recomendó mi dermatóloga, este es el que me ayuda mucho a combatir los granitos en mi cara y una vez que se haya absorbido hidrato muy bien mi cara con esta cremita. La verdad es que yo antes le tenía mucho miedo a los hidratantes o a los humectantes porque me dejaban la cara muy fea, pero este la verdad lo recomiendo mucho y termino con bloqueador solar que en mi opinión es de los pasos más importantes en cualquier rutina de skin care. Una vez que terminé de hacer todo eso fui al closet en donde guardo mis zapatos y estas fueron las botas que elegí para el outfit de hoy. Siento que le van súper bien y últimamente he estado súper obsesionada con estas botas, la verdad es que no me las quito, son súper cómodas, son súper bonitas y me encanta que son de plataforma. Y como el clima de hoy era frío y lluvioso terminé con esta chaqueta que me gusta mucho y siento que le iba súper bien a los colores que traía puestos. Honestamente se me hizo muy tarde y no tuve tiempo de prepararme algo bien de desayunar, entonces solamente agarré un plátano y un quesito. No tenía clase hasta más tarde, pero tenía que ir a pasar a recoger unas cosas a mi oficina y una vez que ya fui a recoger eso me fui en camino a la universidad. Antes de mis clases me gusta mucho reunirme con mis amigos en una cafetería que está abajo de la biblioteca de mi universidad. Aquí yo estaba con mi amigo y los dos estábamos haciendo tarea, pero la noche anterior yo no había planeado mi día, entonces aproveché para planear todo lo que tenía que hacer ese día de hoy. Y estaba utilizando la agenda por horas que mostré en vídeos pasados, pero abajo les voy a dejar el link para que vean de qué estoy hablando porque la verdad es súper súper útil y me ayuda muchísimo. Aunque muchísimos de mis métodos de organización son a hoja y a papel, también me gusta sacarle mucho provecho a herramientas de organización digital como esta página de acá que se llama IDENATI, la cual permite que organizes todas tus pestañas de las páginas que utilizas más en un solo lugar y de esta manera tienes todo a la mano y es súper fácil accesar a cualquier página que tú quieras. Una de mis cosas favoritas de IDENATI es que al yo tratar de ingresar a alguna plataforma de internet como Blackboard, que es la que yo utilizo para mi universidad, el acceso es directo e inmediato porque mi contraseña y mi nombre de usuario se guardan automáticamente y de esta manera me ahorro tiempo al tratar de ingresar a diferentes plataformas. Otra de mis funciones favoritas y yo creo que la que más les acabo provecho es la opción de notas y listas, ya que de esta manera yo organizo todas las tareas que tengo que entregar para cada una de mis clases de una manera súper súper eficiente. Al crear una lista uno lo puede titular de la manera que tú quieras, pero yo la titulo siempre de la materia que estoy tomando y de esta manera creo mi lista de todas las tareas que tengo que entregar en la semana. Y pues una vez que yo ya lo haya titulado, pongo aquí abajo estos cuadritos que voy a ir marcando cada vez que complete algo. Lo padre es que al terminar de crear las listas o notas van a ir apareciendo bajo el apartado al lado derecho donde dice notas y listas y solamente van a aparecer los títulos que en este caso van a ser los nombres de las clases que uno esté tomando y ya solamente le haces clic al nombre de la clase y yo voy ahí viendo qué es lo que ya he hecho, qué es lo que me falta y la verdad me ayuda muchísimo a mantenerme súper organizada con todos los trabajos que tengo que entregar para la semana. La verdad es una herramienta que sí utilizo demasiado y lo recomiendo muchísimo y les voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción para que ustedes también se puedan crear su propia cuenta de IDENATI. A las dos y media tuve mi clase de comunicación que es una de mis clases favoritas. La verdad disfruto mucho esta clase porque aunque no es de mi carrera, son temas súper interesantes y disfruto mucho tomar notas y pues sí, es una de mis clases favoritas. Después de mis clases yo tenía muchísima hambre y mis amigos habían ordenado unas pizzas pero antes de ir a recogerlas yo me comí un cereal porque la verdad es que no me aguantaba el hambre pero una vez que terminé mi amiga Ale y yo fuimos a recoger las pizzas y después regresamos al departamento. Cuando terminamos de cenar mi amiga Ale y yo regresamos al departamento porque queríamos ir a estudiar un ratito a la biblioteca para terminar unas terras pendientes pero queríamos estar un poquito más cómodas entonces nos cambiamos y una vez que estábamos listas nos vimos para la biblioteca. Estuvo muy cute porque en nuestro departamento siempre hay muchos gatitos pero esta vez por alguna extraña razón había como tres gatitos literalmente afuera de nuestro departamento entonces nos pusimos a jugar con ellos un ratito y luego ahora sí ya nos fuimos. Otro tip que les quiero dar que si es que van a la universidad es que si en realidad quieren ir a la biblioteca y hacer tarea vayan en la noche porque honestamente cuando yo voy en las mañanas con todos mis amigos según hacer tarea batallo muchísimo más en concentrarme porque soy súper platicadora y muchas de las veces no termino haciendo nada de lo que tengo que hacer entonces cuando en realidad quiero ir a concentrarme y hacer cosas voy en la noche porque está súper vacío, está más silencioso y la verdad es que me concentro muchísimo más. También cuando tengo muchísimas cosas que hacer aparte de organizar mi semana conforme a mis clases hago listas y las voy cruzando con un marca textos cuando voy haciendo las cosas y así me mantengo al tanto de lo que ya hice y de lo que me falta y para mis clases en esta libreta yo escribo cada nombre y al lado con flechitas voy indicando todo lo que tengo que hacer y al último hago código de color con mis marca textos lo cual me ayuda bastante a ubicarme bien lo que estoy haciendo y la verdad es que es una manera muy entretenida de ir marcando todo lo que voy haciendo. De rato unos amigos nos avisaron que ellos estaban haciendo tarea acá en este otro edificio de la universidad entonces mi amiga Ale y yo fuimos y la verdad es que jamás había entrado a este edificio de la universidad está muy muy bonito y pues es el edificio del departamento de ciencias entonces tienen diferentes exposiciones con fósiles, cuarzos, piedras y muchas otras cosas que el departamento de ciencias de la universidad ha recolectado durante varios años. Ya como un extra, aunque no fuese el mismo día, fue al día siguiente mi universidad tuvo un concierto de la sinfónica que toca en nuestra universidad y uno de nuestros amigos toca el chelo ahí entonces fuimos a verlo y estuvo muy muy bonito tocaron unas piezas de Tchaikovsky y la verdad lo disfrutamos demasiado. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y espero que sea de mucho gusto para ustedes y nos vemos la próxima semana.